Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa Me pasan cosas como esta Aunque no tenga importancia andar contándole a todos, todas las cosas Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón Y caos Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios Que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor Por eso si hay uno, hay dos Una, 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 ya Ahora se apetece arriba, ya Me estoy investigando pastillas pa' poderme dormir Me pido el espejo en señal falsa de no verme yo ahí Deje mi fe entre tu cintura y yo creo que la perdí Por el amor que tengo al odio me quedé en mi tracklist Pues ya no encuentro nada que me alivie tu cara, tu piel, una viscera CG o diez de dos MG Esa mierda solo es vértigo de estar en mis pies Pero quien sabe caminar también se sabe caer Me raspo las rodillas pa' llevarme las diez Manchándome las llantas en honor al ayer 222 girando entre mis paredes Mi tío muerto da señales que mierda tengo que hacer Si es placer después de ser de aquel que no pudo ser Y soy lo que me pinta y el día, you know what I'm saying Yo busco esa girada que la bajan a usted Me gusta más el tramble que la recaté Me quiero dormir, me quiero caviar, me quiero vivir Estando fuera del maico ya no quiero mentir Me quiero bardear pero mi barrio enseña los palazos a portarnos mal Ya no quiero dormir, me quiero caviar, ya no quiero vivir Estando fuera del maico ya no quiero mentir Yo ya no quiero bardear pero mi barrio enseña los palazos a portarnos mal Te traigo de mi esquina esa vaina que nunca he visto Del blister que sale de la bronca y de no de estos vagos Te saco de la bronca del papel que dejo en claro Que no busco tu saludo con alguien interesado No me interesa llegar hasta tu interés Y laburar 24 horas pa' ganar 20 el pialmé Me quedo en la cocina y de mi esquina sigue el chef A goma cumba con ojos cerrados, ready and brulee Difícil escribir si su nombre no está en papel Pero más de una botella enojada ya me dijo fue La divina cuestión, esa de cero no sé Voy a ser el descarado que nos muestra la face Pos anday con tales que vivo entre cocteles Busco dormir sobre tus pieles, tú dime a qué saben Solo te pido una balada conmigo Que tus ojos me maten si sienten que no te cuido Pos anday con tales que vivo entre cocteles Busco dormir sobre tus pieles, tú dime a qué saben Solo te pido una balada conmigo Que tus ojos me maten si sienten que no te cuido Yo, que tus ojos me maten si sienten que no te cuido Yo, shit Yo, shit Sigo buscando luz, como Tupac en Shoes Paso de raps al hood, y dar al mood Dese amar al loop, y de dar a luz Diablo maldito de esta mala cruz You know how we do, listen to my crew In your place to be La viad desde las 7 pa' romperse un hit Mi hermano solo se desvive por vivir Entra en cantinas sucias y baterías desmoblip The life is a bitch, yeah, es así Muévelo cerda, muévelo cerda Heavyweight champion, derecha, izquierda Pa' que te traje, pa' que te pierda Yeah, no sé si se acuerda Mañana no sé si se acuerda Muévelo cerda, muévelo cerda Heavyweight champion, derecha, izquierda Pa' que lo traje, pa' que te pierdas Ya viví escupiendo mierda, yeah Ya viví escupiendo mierda, yeah No sé si se acuerda, no sé si acuerda No sé si acuerda, no sé si acuerda No sé si acuerda, no sé si acuerda Bajo el humo De aquella bruja que está buscando el arma del futuro Estoy quemándome un árbol de la vida De aquellos que decían que no tenía fruta prohibida De la uva a luba, sal con sal y sangre en la sedida Sigo mirando nubes mientras fumo desde arriba Sé que caminando no voy a llegar a Roma Pero si llego al río va quiero aspirarme a su aroma Hasta tomármela del jarrón blanco corte maradona Amar donar no abandonar por prometer en broma Entre fuerte y amargo como Negroni Ambicioso como Tony Lo vacila con temas de reggaetoni Conoce Tony Touch, mi touch, mi funk también mi funny Mi rencor de hacer que esta mierda se vuelva holly Fue imposible no llegar a este fin Después de aquella noche larga de Don Valentín Charla de Río Tril Escribo palabras pa' no dormir No duermo por escribir, la historia está escrito así Bajo perfil sobre mi barrio estoy puesto pa'l bondi Miñeri sin tapar la cara tira muro al sopi Por eso prendo un dedo verde siempre que lo veo Y le agradezco el guchito, los platos de fideos No estoy triste, no es mi llanto Es la mano de este santo que me hace escabiar Y si ya no vuelvo a ver tus ojos Que sepas que lo hice por respirar No estoy triste, no es mi llanto Es la mano de este santo que me hace escabiar Y se ve que nunca vuelvo a ver tus ojos Que quede claro que lo hice por respirar Siendo tan joven hice más de lo que quise Conocí la droga y todas sus matices Estoy trabajando pa' volver a mis raíces Back in the day cuando éramos más felices Miro mi cara pero no veo nada y no hay drama No existe cuando hiciste mala fama Hay cosas que no vuelven ni con ganas Me saco canas por hacer de letras mi macana Contra wax y guarras le pongo play pausa Domino la jugada, riquelme en la cancha Con esa distancia Bombas en el pombo con vos en tu casa Hace rato estoy buscando mi porción No perdí el honor Raperos se pulsan como una pala Después que los martillen mis barras En una jarra me los bebo Como sus palabras no les creo No son tan guapos como los rapeaban Que mierda esperaba Todo brillante pero nadie brillaba Estamos distantes cerca de cagarla Si yo toco fondo el fondo no me traga Me vomita, me devuelve la vida con razz We taking the trash out of the way Jajaja Mapa 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 En los caminos de la vida Un libro se me apareció Camina firme y relléname a cada paso Indicaba la impresión En estas dos catatónico mi condición Con la mecha de ese charro encontré la inspiración Salí a perderme con el yago por el barrio Drums y samples, fueron solo el condimento para la salzora Y no se coma la peli, varón Soy solo otro chanta con clase y pensamientos con aroma a bajón Gestor de música, salida de la sangre, de la tierra y del dolor Y te rescataste y te instalamos una empresa Mi laguna mental sobre el ritmo, calma, reflejo Mis ideas perdidas y un poco pasados de medidas Estoy pateando hace días, buscando pase Volviendo luz toda esa mierda que te quema al despertar Vivo para saciar de este hambre, de corazón noble, de mente grande Recorriendo mi cuello quisieron beber de mi sangre Corte víboras y ahora decime quién va a estar cuando esté todo mal Sigo tratando de escapar de este malestar estomacal Y todo gira como calecita No volvimos esa voz que en el viento medita En un sample se funde En un sample se funde Sigo tratando de escapar de este malestar estomacal Sigo tratando de escapar de este malestar estomacal Sigo tratando de escapar de este mal encontrar Sigo tratando de escapar de este mal quedar Y unos gramos al rozar las manos Cuando empezás a caminar sin saber a dónde vamos Si en casa no está tu reflejo, entonces ¿dónde estamos? Solo di vueltas y dribbio mientras le rapio al aro Porque entendí que aparentar al ser le sale caro Hoy saco el odio desde el piso sin saber si es sano Nací en el barrio, pero voy a fin en otro lado Te grabé cinta, se hice pistas, con eso reclamo Lo descarté por plata que hoy en día no vi en mis manos Así para trascender, compa, eso lo tengo claro Por eso cuando miro al micro le apunto y disparo Mucho mu tenía razón cuando batió ese escrito Son ridículas las salen cara de maldito Tengo un par de manos en pungas y lo necesito Pero me gusta hacer la cosa, compa, yo sonido Escribo en sangre de gitano con pluma de cuervo Que batió la de nunca más y que no me fronté El picaporte de la puerta y colgada la Salesforce A veces nosotros somos el loco de ese cuento Y bardeada fue soñar despierto Capaz nunca me rescaté, quizás no estoy despierto Recalculo las movidas que sentí por dentro Por eso en cada puta barra sangro lo que siento Le pido perdón que no soy más que esto Un guacho plaga o emio, con amor a su texto De la cuna hasta el cajón y del cielo al infierno Mi vida es un casino y yo soy todo lo que apuesto Rompo espejos pa' la buena suerte Pedí una vida pasajera y una buena muerte Mamá tenía razón, yo era diferente Ustedes escriben sus barras pero no las sienten Yo dejé de escribir cuando aprendí a sangrar Por eso cada tinta china en el papel es sal Cuando salgamos del lugar donde todo está mal O quizás sea otro talento muerto O quizás sea otro talento muerto Un salgamos del lugar donde todo está mal Y me quedé en tu chef A veces vete en ese vest Yo, en el desgrado de los soldiers The life is a death, una turra por mes Te dice te amo y solo quiere coger Escucha un rambles, me saca todo el estrés Este es todo el mundo que gira constantemente en mis pies Hice problemas a la vez en mi peor día del mes Un beso a mi mujer, otra cortada en mi face Los miedos y los traumas se acumulan, ¿sabes? Papá pegándole a mamá de nene que ibas a ver Cucarachas en edificios chicos de fuerte Apache La primera vez que robaba lata pa' mis scratchers Años de pobreza que metí en dos hachas Si escribo con el cora corte pa' que no se manche Por esa noche re perdido en Buenos Aires Porque ni la mejor comida hizo que olvide el hambre Lo visto desde chicos nos dolió de grande No me olvido de mi raza, la llevo a la sangre Esto va por esas veces que me cortí solo Porque papá no me pagaba la ropita polo Porque no escribo por escribir como aquello en loro Yo sé muy bien que rebardíe pero bardíe yo solo Al rey no se le quita el trono Yo no voy a bailar por plata porque no soy mono Escupo sobre el lienzo hasta que el lienzo se haga oro La music me dio todo, zorra voy a darle todo Aunque me quite esta vida, boxeo, boom, back todo el día La mente pálida y fría, vodka, ferry, porquería Es LSD en tu retina Tu ñeri ya tranza, coquito, no lo sabías La policía, la droga y la droga manda en la esquina Y vos que tanto rebajas es de la champer adidas Con las miradas vencidas, los tachos de esa vernita Los vagos ganan lo que pueden pa' comprarse comida Es Otro baguja de alegría Otro baguja de alegría Lo mismo de todos los días Ganándose la mierda por baguja de alegría Otro baguja de alegría Es Otro baguja de alegría Es Otro baguja de alegría Juguiéndome a la mierda por baguja de alegría Allá, estoy viviéndome esta mierda por lo agujo de ala y en los pasos Para todos esos pibes con la mente muerta Para esos que sueñan pero no despiertan Sabes que estamos cerca en tu casa, en tu esquina Quédate alerta Quédate alerta ¿Estás de serio? En ese ve también lo siento La escribo con ese pealado, tomando un normal en mi tina Aburrido de Coca-Cola y con un momento en la nariz Decide apostar mi tiempo y hasta reconfiar en mi Todo lo que supo es bajo y yo no quiero estar ahí Solo escribo mi sentir y lo que diga Lapi Mi viejo orgulloso en mi, ya me chupan las happy Ya regalé mi tiempo en una vida drag shit El mundo tuyo toma lo que todo es gratis I'm so hot, you so hot I'll be getting on until the day that I got Yo tengo cumbia colombiana desde el FA Para los vagos que decían que lo que hacían era rap Tengo medidas de medida melancólica Siento cinturas tóxicas en letras de majority rap Cinco bumpeando cumbias hacia reggaetón Sonaba en metros humanos, era Diego Calderón Yo estoy jugando en la mejor donde estoy Siempre con los de siempre metiendo donde estoy Yo estoy, the words come, the words my people's come first The words come, the words my people's come first Jugando en la mejor donde estoy Siempre con los de siempre metiendo donde estoy Yo estoy, the words come, the words my people's come first The words come, the words my people's come first, nigga Bro, the words come, the words my people's come first Jale, te peta en este disco, yeah No le ne-o, ya sepumelo siempre yo Chay No me get money till the day that I'm down So high, so high I'll be getting money till the day I'll be getting money till the day I'll be getting money till the day No me get money till the day I'll be getting money till the day that I'm down Chay Baza na La tanda ni a loa Entro al micro, corte rebaludo Me voy a pintar la fake, corto el muro Camino re loco, pero re seguro Hablo muchas cosas, la garganta un muro Yo empecé en un cero, si me muero el uno No quiero la luna pa' eso ni lo juno Antes estaba todo y ahora no hay ninguno Yeah Dámelo, dámelo Sacrificios en el paredón Los auris amando golf a ardón Corté tu cumbia colombiano en funk Dámelo, dámelo Manchas de pintura en el pantalón Botales oscuras en el callejón Verdades escritas en aerosol Yo soy la cara que tiene el silencio Cuando es un susurro buscando voz ¿Quién te dijo que te quiere Dios? ¿Quién te dijo que ese no sos vos? Buscando el amor en los trenes Basura, calles y paredes El mundo que mata y que muere por unos papeles Están re confundidos en lo que quieren Jacuzzi, giradas, champán, entrevistas y mujeres El espejo le duele ¿Hace cuánto no saben ustedes? En el fondo siguen siendo nene Hablando giradas que no pueden No pueden ver, no pueden ver No pierdo tiempo ni pa' responder Lo que no me mata me tiran pa'lante Por eso zorra no pierdo la fe Perdí la gana pero eso ya fue La viento de tus mientas con un fernet De tipo de silla en este café Tatuada sin tinta bajo mi piel Yeah Te tengo en mi globo y te tengo en mi letra Te volví canción, corte pineta Yeah Pensando en tu boca, dormí con tus tetas Cambié tu cintura por todas mis mentas No 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 Escribo con las venas, siento la luna llena Un porro mil problemas, tu amor, tu risa y demás Me tiene contando lunares de me quiere o no Y acabando en la pasarela tonica y rosó Me siento mal por vos, me siento mal por dos Poniéndole talento al show, otra pastilla al ron Los ojos desde el escenario no quieren dormir Nunca había entendido tanto lo de Lice on me Hablan las zapatillas, susurran rencor Manchas de licor y de cansancio desteñidas por Seguir buscando ese sendero de calma y amor Que de viar acá no me saca el seguridad, estoy Drogado sin alma, sin rostro, sin sueño y sin voz Pensando en tu mierda picar para aliviar el dolor Quizá la solución de perder no sería mejor Que tu reencuentro es invisible y no por una hoe Te recuerdo si escucho Shady Light lo prendo Si suena Lauren Hill puedo sentir bailar tu cuerpo No se compra ni se vende, eso no tiene precio Te daría mis palabras si te guardas mis silencios ¿Qué pasa si mañana no despierto? Harías cartera el cocodrilo que llevo en mi cuerpo ¿Qué pasa si mañana no despierto? Harías tax en mi tumba sabiendo que no estoy dentro Andai con tales que vivo entre cocteles Busco dormir sobre tus pieles Pero tú dime a que sabes Solo te pido una balada conmigo Que tus ojos me maten si sienten que no te cuido Sojo me maten si sienten que no te cuido Fuck Sojo me maten si sienten que no te cuido Sojo me maten si sienten que no te cuido Me maten si sienten que no te cuido Sojo me maten si sienten que no te cuido SLEIK DIR SON Destinado a ganarlo para perderlo Tengo mis problemas pero intento estar cuerdo A veces me cuesta y a veces me acuerdo Sigo con la cuerda pero no le acerco al cuello en esta curda Me inocamos viendo la peluca, dime quién eres, te digo que pucas Estoy en la punta, conduce Mercedes, pero no a su propia vida Yo pulso en papel en mi porquería porque quería y por fiarme Me hicieron fiambre, chiquitos y cables Etropeados en la marte, lejos del garden, allá arde No soy una persona confiable, ni siquiera lo fue mi padre, son Me quiero matar pero no puedo morir Solo sé vivir en tras como la paz en un templo Shaolin Glimbre Mike, I'm going to clean up the scene No tengo vértigo en mí, pero no quiero caer Glimbre Mike, I'm going to this No tengo vértigo en mí, pero no quiero caer Sé lo que fue cuando yo estuve ahí, G Sé lo que fue cuando yo estuve ahí, G No tengo influencia ni la esencia de los pibes Solo sé que ríen y para mí es tan simple como los hechos Como he hecho y ya está, no tenemos hechos I'm growing up, los sacos del gorro los pongo a flotar No es verdad, cuando mi vida era mi vida y no la de 5 o 6 más Ya no delinquen con el clap, si pego el brinco El karma va a bajar, metado mental culpable Listen to the sadness, I'm a motherfucker I'm a motherfucker Pua Música Música A medida que pasa el tiempo Las personas cambian, mutan, tientan Y hasta dejan de sentir ¿Cómo saber si cada paso caminado en este sendero Es una simple casualidad O una tribulación? La verdad y la mentira son solo factores relativos a una realidad que cada uno atraviesa mientras Dios haga en este camino Tal como la bondad y la maldad Uno solo actúa mediante su conciencia o su conveniencia ¿Será que ahora alma detrás de todas esas sombras que nos merodean en los pasillos oscuros? Porque cuando todo está oscuro solamente vemos eso Sombra Si en un rostro no es un término que trata de dar el significado de identidad A alguien que no la necesita Si en un rostro es todo aquel que mira hacia adentro Antes de dar un paso afuera Si en un rostro es todo aquel que alguna vez sintió miedo, ira, amor, enojo, cariño, culpa Ese que se vio desnudo frente al arte como si fuese un espejo Ese que pasó la buena, la mala y la más triste Solamente para verse atrapado en la lujuria y el ego que estaba llevando Para ocultar el hambre que tenía adentro Sea bendito aquel que aprendió a convivir con su libertad y sus cadenas Caminando entre santo y demonio El que aprendió a maldecirse para bendecir a sus allegados Pero sabiendo que lo único que importa Es el deseo de no poder volver a mirarse al espejo Y no ver un retrato de brilletes cuales le fueron heredados Lo único que importa en ese momento es la actitud Porque cuando ha sido oscura Solo estamos buscando luz Lo único que importa en ese momento es la actitud Lo único que importa en ese momento es la actitud